Feliz sábado, amada familia del gozo, les saluda el pastor Arnaldo Cruz, gracias por estar con nosotros en esta hora, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús y felicitamos en este día especial a todas las madres de todo el mundo, Estados Unidos celebra este fin de semana el día de las madres, pero si ustedes de México, de Cuba, de Dominicana, de Perú, de Bolivia, de Paraguay de Ecuador, de Nicaragua, de España de Argentina, de Chile le deseamos un lindo día de las madres a cada uno de ustedes los que la tienen, disfrútenla los que la hemos perdido recordemos lo que ellas nos enseñaron y que podamos recordar que mantenemos la esperanza en Cristo de que muy pronto el Dios del cielo la levantará nuevamente y nos la devolverá para vivir con ella por la eternidad. Hoy tenemos un programa súper especial y vamos a estar compartiendo y abriendo juntos la palabra del Señor, así que haga exactamente lo que voy a hacer yo ahora, estoy tomando mi teléfono celular y vamos a compartir el programa de hoy con nuestros amigos de las redes sociales porque alguien necesita escuchar palabras de esperanza en este día con la ayuda del Dios del cielo. Vamos juntos a abrir la palabra del Señor y vamos en este momento a orar e invitar a Dios a que sea nuestro invitado especial. Querido Dios y Padre amado gracias por este día de sábado gracias porque nos permites separarlo de toda la semana para conectarnos contigo para encontrarnos contigo para saborear tu palabra para encontrar esperanza a través del libro sagrado y hoy disfrutar del gozo de la salvación y de la esperanza y la protección en Jesús. Abrimos tu palabra en tu nombre Amén y Amén Muy bien, vamos a abrir juntos la palabra del Señor hoy pero quiero recordarles qué es lo que está pasando por ejemplo en el caso de nosotros aquí en la Florida lo que está pasando aquí en la Florida es que el gobernador de nuestro estado de aquí de la Florida ha decidido crear por primera vez en la historia de los Estados Unidos la ley anti-inmigrante más fuerte que se ha creado en toda la historia donde si usted lleva a una persona en el carro que es inmigrante usted puede ser llevado a la cárcel donde los hospitales si usted va enfermo el hospital tiene que decirle al estado a la policía especialmente las personas inmigrantes que están yendo al hospital nunca se había visto esto porque afecta prácticamente todo país es parte de sus deberes de darle salud a las personas de darle educación a los hijos de esas personas no importa que sean inmigrantes o no pero esta es la situación que estamos pasando y mucha gente piensa he estado haciendo una serie de programas junto con la doctora Katherine Canto que es la persona que está con nosotros cada miércoles he estado haciendo el programa con la doctora y ella ha ido explicando lo que tenemos que ir haciendo en el aspecto legal pero ¿por qué hemos escogido hablar de esto hoy? porque muchos de nosotros pensamos que los únicos que nos están buscando para destruirnos o para devolvernos a nuestros países es migración y se nos olvida que antes que migración nos estuviera buscando nos está buscando el enemigo de Dios y el enemigo de Dios causa en nosotros esa misma incertidumbre ese mismo temor ese mismo miedo y pone en nosotros la desconfianza y nos hace olvidar que Dios sigue todavía siendo el Dios de cada uno de nosotros ¿cómo podemos nosotros tomar esta situación que estamos pasando en el caso migratorio y llevarla a la connotación espiritual y descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros cómo Dios piensa resolver las situaciones que estamos pasando cómo va a ser Dios para darnos la oportunidad de tener un nuevo comienzo en él y poder tener paz en medio de la incertidumbre y poder tener paz en medio de la persecución y poder tener paz en medio de las situaciones y las crisis que estamos enfrentando incluyendo la crisis migratoria vamos a abrir el texto sagrado y quiero comenzar diciéndoles que no es la primera vez que migración está detrás de las personas hay casos bíblicos por ejemplo en el libro de Daniel en el capítulo 3 y en el capítulo 6 aquellos muchachos Ananías, Misael y Asarías que se mantuvieron de parte de Jehová y se quedaron en pie y Daniel que se mantuvo orándole a Dios y no al rey Darío como se había decretado en la ley cuando fueron a acusar a aquellas personas le dijeron tanto a Nabucodonosor como también le dijeron al rey Darío que era el rey en ese momento en el caso de Daniel capítulo 6 cuando echaron a Daniel al foso de los leones le dijeron unos inmigrantes que tú permitiste que entraran aquí y que tú has puesto como parte del séquito real esa es la introducción que le dan al rey Darío y a Nabucodonosor también entonces tenemos que reconocer que nosotros seremos perseguidos todo el tiempo hoy estamos siendo perseguidos por migración nos está buscando migración está haciendo que gente deje de ir a los trabajos que personas dejen de contratar empleados personas están tomando sus vehículos y están yéndose del estado de la Florida es increíble lo que está pasando en este momento pero el enemigo también nos ha estado persiguiendo toda la vida nos persigue porque somos cristianos en la escuela y porque decimos que no venimos de un mono porque decimos que nosotros no creemos en la evolución nos persiguen porque nosotros todavía estamos hablando del plan original de Dios que fue hombre y mujer y ahora dicen que nosotros somos homofóbicos porque estamos presentando y hablando y defendiendo lo que Dios creó en el principio que fue hombre y mujer nos persiguen a nosotros porque como jóvenes la gente espera que a esta edad que podamos tener estemos embarazando muchachas o estemos emborrachándonos y la gente se burla de nosotros por lo tanto sentirse perseguido ya es parte de la norma de todo cristiano nos persiguen por hablar la verdad nos persiguen por presentar al Dios del cielo nos persiguen por guardar un día diferente a lo que guarda la mayoría de las personas nos persiguen porque tenemos un lindo matrimonio nos persiguen porque nuestros hijos todavía están en la iglesia nos persiguen porque nosotros todavía creemos en un Dios único y no en varios dioses nos persiguen porque solamente tenemos una sola esposa nos persiguen porque solamente tenemos un solo esposo nos persiguen porque somos una familia estable nos persiguen porque sonreímos nos persiguen porque aunque no tenemos dinero pero por lo menos somos honrados todavía todo el tiempo la gente ha estado persiguiéndonos a nosotros entonces este asunto de que ahora la migración no anda buscando este asunto de que ahora y que va a pasar con nosotros nosotros no deberíamos tener en este momento ningún temor porque estamos acostumbrados a que nos persigan pastor lo dijo si señores no debería usted sentirse ahora preocupado estamos acostumbrados a que nos estén persiguiendo y es más muchas veces la persecución ni siquiera viene de afuera ay dígalo pastor viene de adentro también porque pensamos diferente porque vemos la vida espiritual de una forma diferente porque entendemos que hay otras cosas y otros métodos que podemos usar para seguir predicando el evangelio o sea la gente se ha acostumbrado con nosotros a todavía estarnos persiguiendo que podemos entender nosotros que podemos hacer nosotros saludos a la gente que está allí conectada con nosotros a través de las redes sociales que podemos hacer nosotros querido amigo que podemos hacer nosotros para entender que el dios todopoderoso nos protegerá no solamente en los momentos de paz sino especialmente en momentos cuando migración nos está buscando en momentos cuando el equipo del enemigo de las almas nos está buscando nos está buscando para destruir nos está buscando para enfriar nos está buscando para hacernos sentir miserable nos está buscando para mandarnos enfermedades mentales como la depresión nos está buscando para tratar de destruir nuestro matrimonio para tratar de destruir nuestros hijos todo el tiempo el enemigo ha estado buscando de nosotros migración no es nada lo que migración quiere hacer con nosotros basado en lo que el diablo ya ha hecho y está haciendo y va a hacer contra nosotros ¿cómo puedo yo sobrevivir en este momento de caos? tengo que comenzar hablando como pastor pero también tengo que hablar como un inmigrante óigame bien cuando estas situaciones ocurren lo normal es que la gente caiga en un caos y le voy a poner el ejemplo más sencillo cuando entró el COVID-19 nosotros estamos aquí en Estados Unidos en el año 2020 específicamente en el mes de marzo en el 2020 cuando comenzaron a cerrar todos los lugares alguien pensó que el COVID ¿verdad? este se podía solucionar con papel higiénico de baño y comenzó la gente en vez de comprar medicina y comenzó la gente en vez de comprar vitamina C para subirse la defensa y comenzó la gente en vez de buscar comida saludable para tratar de mantener su nivel físico ¿verdad? de su cuerpo que pueda sostenerse para aguantar la situación del coronavirus la gente comenzó a buscar papel de baño todavía hasta el día de hoy nadie sabe por qué la gente compró papel de baño todavía hasta el día de hoy no hay ningún resultado médico que diga que el COVID te complicaba a ti una situación estomacal que tú terminabas sentado en el inodoro todavía hasta el día de hoy y la gente no sabe por qué compró papel de baño ellos solamente vieron a otros comprando mucho papel de baño y ellos también compraron papel de baño ¿qué estoy diciendo con esto? no caigamos en el caos hay mucha gente que tiene mucho tiempo viviendo en el caso de nosotros aquí en la Florida que se ha establecido en la Florida que tiene amigos en la Florida que tiene familiares en la Florida que sus hijos están estudiando aquí en la Florida que tienen hasta casa y bienes materiales aquí en la Florida y están cayendo en el caos porque todo el mundo quiere irse entonces ellos también se van a ir entonces tengo que dejarles saber con la palabra de Dios qué es lo que usted debe hacer en este momento de crisis posiblemente ahora te está buscando migración posiblemente ahora nos está buscando migración aquellos que están con un estatus no legal ¿verdad? no estamos promoviendo eso pero ya usted está aquí entonces ¿qué va a pasar ahora? porque hay mucha gente católico pentecostal testigo de Jehová mormón luterano bautista evangélico adventista que no tienen su documentación reglamentaria aquí en los Estados Unidos que vinieron quizás huyendo a una situación yo recibí personas por ejemplo de El Salvador cuando estaba de pastor en Miami y recibí personas de El Salvador que tuvieron que decidir porque ellos tenían que pagar una cuota que tenían un negocio y entonces decidieron no pagarle a las a las a las a las pandillas no pagarle la cuota porque ya estaban cansados y porque el dinero no le daban ni siquiera para comprar los materiales que necesitaban y entonces tuvieron que decidir y la pandilla le dijo si usted no paga mañana nosotros le vamos a cortar en pedacito a sus hijos y tuvieron que salir esa misma noche de emergencia porque si no sus hijos iban a terminar descuartizados al otro día y llegaron a este país ahora llegaron por una situación llegaron por una crisis llegaron buscando un futuro mejor para ellos para su familia llegaron siendo perseguidos por aspectos religiosos en algunos países llegaron siendo amenazados por pandillas en otros países y llegaron a este lugar ¿qué vamos a hacer ahora? si ya estamos aquí ¿qué vamos a hacer ahora en esta situación que se está presentando que el primero de julio ya se va a hacer vigente ¿qué podemos nosotros decirle a esa gente con la biblia de cómo deben actuar en este momento? y quiero ser bien responsable y quiero ser bien espiritual porque he estado orando todos estos días para hacer este programa es más todavía hasta ayer no estaba seguro si lo iba a poder grabar si iba a poder transmitir el tema en vivo de hoy porque es un aspecto muy fino lo que estamos pasando muy peligroso es una espada de doble filo lo que tenemos que hablar pero tenemos que hablar también responsablemente como adventistas del séptimo día mucha de nuestra gente no tiene su documentación y no pueden adorar tranquilo en su iglesia escuchan una ambulancia y tienen que salir corriendo porque piensan que es migración que viene a buscarlo tienen que salir por alguna de nuestras iglesias ya la gente está saliendo por la puerta de atrás o por la puerta de los lados porque piensan que migración puede estar por la puerta del frente para tomarlos y devolverlo para sus países que podemos hacer nosotros y vamos entonces al texto bíblico vamos a comenzar recordándonos recordándole a nuestros amigos y hermanos esto nadie derrumba escúchame bien nadie derrumba a quien Dios levanta nadie derrota a quien Dios protege y nadie maldice a quien Dios bendice eso es lo primero que yo como cristiano tengo que tener claro hoy nadie va a derrumbar a quien ya Dios levantó Dios te levantó de esa ruina que tenía Dios te levantó de esa depresión Dios te levantó de esa tristeza nadie te va a derrumbar es más nadie tampoco va a derrotar a aquellos a quien Dios protege yo tengo que reconocer en mi vida personal en mis decisiones que voy a tomar ahora que el Señor sigue protegiendo a su pueblo que el Señor sigue protegiendo su iglesia que el Señor sigue protegiendo a sus hijos que aunque el mundo quiera maldecirte todavía Jehová está dispuesto a bendecirte que es complicada la cosa si que estamos preocupados si que estamos tratando de hacer ahora reuniones con los inmigrantes sea virtuales o sea presenciales para poder explicarle a ello porque la gente solamente escucha los rumores de lo que están saliendo en la noticia la gente solamente ve lo que está saliendo en las redes sociales pero lo que más la gente necesita es información porque estamos siendo desinformados y nosotros tenemos que reconocer que el Dios de nosotros está dispuesto a bendecirnos por encima de las maldiciones es más cuando usted lee el libro de Salmos en el capítulo 121 especialmente el versículo 7 y 8 el Señor dice el Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma el Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre o sea el Dios que te protegió para entrar a este país es el Dios que te va a proteger ahora que estás en este país el Señor que te cuidó cuando venías para este país es el Señor que te va a cuidar ahora que estás en este país el Señor que te bendijo para llegar hasta este país es el Señor que te va a bendecir ahora que estás en el país entonces no permitamos que el enemigo nos haga tener Alzheimer que perdamos la mente que ahora no recordemos que el Dios que me protegió ayer también me va a proteger el día de hoy eso es lo primero que necesitamos entender que la protección de Dios está con nosotros que el Señor no nos va a desamparar y mire hay tantas promesas de bendición en la Biblia se acuerda la que dice el Salmo 91 en el versículo 4 dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro ¿qué es lo que yo necesito entender en este momento? lo que yo necesito entender en este momento es que el Señor yo estoy debajo de sus alas es que el Señor me está protegiendo es que el Señor me está cuidando es que el Señor me va a dar sabiduría para decirme lo que yo tengo que hacer y como dice Elena White así como el Señor le va a dejar saber a su iglesia cuándo debe salir de los lugares en el momento de la crisis final y de los eventos finales el Señor también en toda decisión en la vida que tú debes de tomar el Señor también va a dirigir tu vida y te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer no lo va a definir migración la decisión que tú tienes que tomar no la va a definir las redes sociales la decisión que tú tienes que tomar no la va a decidir los noticieros acuérdense que los noticieros son amarillistas siempre ponen las cosas más grandes de la cuenta tenemos que confiar es en el Dios todopoderoso y estar bien informados bien informados y bien conectados con Dios no es la primera vez que nos sentimos perseguidos no es la primera vez que nos sentimos agobiados no es la primera vez que nos sentimos preocupados no es la primera vez que nos sentimos angustiados no es la primera vez que se hacen leyes antimigratorias en contra de los inmigrantes no es la primera vez y no va a ser la última pero el Dios que te protegió la primera vez el Dios que te cuidó la segunda vez el Dios que te acompañó la tercera vez el Dios que peleó por ti la cuarta vez va a estar contigo en esta quinta vez, eso yo tengo que hacer lo mío, eso tengo yo que repetírmelo en mi cabeza tengo que orar por eso, tengo que mirarme al espejo y decir tranquilo que esta batalla no es de nosotros, esta batalla es del Dios todopoderoso lo recuerda el libro de Salmos en el capítulo 32 en el versículo 7 dice tú eres mi refugio tú eres mi protector y me protegerás de los peligros y me rodearás con cánticos de liberación, amén Salmos 32 7 ¿puedo yo cantar sabiendo que migración me está buscando? sí ¿puedo yo tener paz en medio de esta búsqueda incesante? sí, ¿puedo yo sentir que el Señor va a proveer lo que necesita mi familia, la comida que necesita mi familia, el dinero para pagar la renta de la casa por encima a que tuve que dejar el trabajo que tenía? sí, el Señor dice que Él te va a proteger de los peligros y Él hará que en medio de tu dificultad Él te va a rodear con cánticos de liberación, bendito sea el nombre de Jesús yo no he venido solamente a abrirte la palabra de Dios, yo he venido a recordarte las promesas de bendición que hay para ti, ¿sabe por qué? porque las promesas se nos olvidan cuando tenemos crisis, las promesas se nos olvidan cuando tenemos dificultades, las promesas se nos olvidan cuando estamos angustiados, las promesas se nos olvidan cuando estamos preocupados, las promesas se nos se olvidan cuando tenemos que tomar una decisión importante, no es un asunto solamente de migración todos los días nos sentimos nosotros angustiados y preocupados, todos los días nos sentimos nosotros como que el Señor se ha olvidado de nosotros y le contesta a todo el mundo y no me contesta a mí, no, las promesas de Él siguen ahí todavía, siguen ahí para recordarme que por encima de mi crisis yo voy a cantar un cántico de liberación, es más, toma tu teléfono allí donde estás, toma tu computador o allí frente al televisor en tu casa cómodo en la casa y escribe allí esta frase conmigo, voy a cantar un cántico de liberación, yo quiero invitar 12 personas que escriban allí en el chat, voy a cantar un cántico de liberación, no importa lo que me tiene encadenado, no me importa lo que, lo cuán preocupado estoy, no me importa la decisión que tenga que tomar, no importa dónde la vida me lleve, dónde Dios me lleve, donde Dios me lleve, yo voy a cantar un cántico de liberación, porque nosotros no confiamos en hombre, nosotros no confiamos en caballo, decía el salmista, nosotros confiamos en el Señor, voy a cantar un cántico de liberación, ahí lo escribió Lizy, voy a cantar un cántico de liberación, lo escribió mi sobrino Angel, lo escribió Ramón, lo escribió Olga, lo escribió Tony Valenzuela, voy a cantar un cántico de liberación, lo escribió Luzcarín Suárez, lo escribió Sandra, Chucho, Yesenia, Flores también lo está escribiendo, voy a cantar un cántico de liberación, lo escribió Mayra, lo escribió Neida Alvarado, voy a cantar un cántico de liberación, necesitas, te está persiguiendo el divorcio, porque nosotros hablamos de migración nada más, te está persiguiendo el divorcio, dile a tú al divorcio que tú vas a cantar un cántico de liberación en el nombre de Jesús, te están persiguiendo las personas a las cuales tú le debes, dile que tú vas a cantar un cántico de liberación en el nombre de Jesús, te están persiguiendo las personas que se están burlando de ti, dile que tú vas a cantar un cántico de liberación en el nombre de Jesús, te están persiguiendo el pasado y el pecado, dile que tú vas a cantar un cántico de liberación en el nombre del Dios que vive y reina para siempre Cristo Jesús, yo voy a cantar un cántico de liberación, ahora cuando yo entiendo que el Señor está conmigo, cuando yo entiendo que el Todopoderoso no me va a dejar, cuando yo entiendo que el Señor me va a guiar donde quiera que yo vaya, tengo que reconocer e inmediatamente me llegan a la cabeza diferentes personajes bíblicos, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Abraham en Génesis capítulo 28, le dice a Abraham mira, especialmente en el versículo 15, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que tú vayas, volveré a traerte a esta tierra, se lo dice perdón, es a Jacob, se lo dice a Jacob, cuando Jacob se siente perseguido por el hermano que lo va a matar, no es Abraham, es a Jacob, cuando se siente perseguido por el hermano, entonces el Señor le dice mira, yo no te voy a dejar solo, tú no te preocupes, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, yo volveré a traerte a esta tierra y no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que yo te prometí, o sea, el Dios que te trajo hasta aquí, el Dios que te dio la bendición de traerte hasta aquí, el Dios que te dijo yo te voy a proteger y yo te voy a cuidar todo el tiempo que tú estés en Estados Unidos, él no dijo te voy a cuidar mientras migración no te busque, no, 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 él dijo te voy a cuidar todo el tiempo y el Señor no nos va a dejar hasta que el sueño que él tiene con nosotros aquí se haga una realidad, amén, aleluya, gloria a Dios y como dice la palabra del Señor, amén y amén, aleluya, oígame bien, agárrese y póngase bien los pantalones, déjese de estar de blandito, déjese de estar de desesperado y siéntese ahora en vez de sentarse a recoger, siéntese a preguntarle a Dios lo que él quiere con usted, en vez de sentarse a quejarse, siéntese a preguntarle a Dios qué es lo que él va a hacer contigo y con tu familia y reúnanse y hagan momentos de oración y reclamen las promesas de Dios y reclamen la protección de Dios y reclamen la prosperidad de Dios, que él lo prometió, él dijo el que me busca, yo le, yo, yo, yo me encuentra, el que me llama, yo me, yo le respondo, el que me toca, yo le abro, entonces toque, abra, pregunte, llame, quejese, lamenten, pero, pero búsquelo, de qué modo de estar tomando decisiones porque lo está tomando la mayoría y comencemos a tomar decisiones basado en lo que Dios quiere para ti, pastor que no sé si voy a estudiar o no, mire, pregúntele a Dios, pastor que no sé si debo seguir en este matrimonio o no, deje de estarnos preguntando a nosotros, nosotros podemos dar una opinión personal, pero Dios te va a dar la opinión real, la que vale la pena, pregúntale a Dios qué va a pasar con tu relación, pregúntale a Dios qué debes decirle a tus hijos, pregúntale a Dios si debes irte del estado o no, no es a nosotros, no es a Univisión, no es a Telemundo, es a Dios, no es a las redes sociales, es a Dios que hay que preguntarle, porque el Señor te está diciendo a ti lo mismo que le dijo a Jacob en Génesis 28 15, óyeme, yo estoy contigo, él no dice yo voy a estar en algún momento, bueno, si la migra no me ve yo voy a estar contigo, no, yo estoy contigo con migra o sin migra, yo estoy contigo con dificultad o en momentos de paz, yo estoy contigo en la crisis y en las y en la prosperidad, yo estoy contigo en los momentos felices y aún en los momentos tristes, yo estoy contigo, yo te protegeré y te guardaré donde quiera que tú vayas y esta parte me encanta cuando el Señor se la dijo a Jacob, yo le escucho como si fuera para mí, no te voy a dejar hasta que el sueño que yo tengo contigo y la promesa que te hice a ti se haga realidad, querido inmigrante en el nombre de Jesús, por la autoridad que me regala el Dios todopoderoso como pastor de la iglesia 20 y 37 día te digo, el Señor no te va a dejar hasta que el sueño de él se haga realidad en ti, el Señor no te va a dejar solo, el Señor no te va a desamparar, el Señor no se va a olvidar de ti, el Señor no te va a dejar a ti votado, el Señor te va a acompañar, él va a ser tu abogado, él va a ser tu defensor, él va a ser tu protector, él va a ser quien te bendiga, él va a ser quien va a pelear por ti, mi Dios en el que yo creo, en el confío y al que predico nunca ha dejado solo a un inmigrante evidencia hay, cuando Abraham votó a Raab de la casa, a Agar de la casa Agar la tiraron allá para el desierto para que se muriera, como los inmigrantes muéranse que no lo necesitamos, que no lo queremos, que usted no sigan para nada, allá la tiró a Agar, sabe quién la fue a buscar, el que ama a los inmigrantes, Cristo Jesús, le dijo no te preocupes, tú no estás sola, yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, yo te voy a bendecir, yo voy a dirigir la vida tuya, eso es lo que nosotros debemos recordar, que no importa en qué irnos a otro lugar, a seguir buscando el sueño por el cual vinimos, el Dios del cielo no nos dejará solos nadie puede entender a un inmigrante que otro inmigrante por eso yo te entiendo, por eso Dios puso en mi corazón compartir este mensaje contigo no es fácil, nadie sabe tu historia, es más a la mayoría ni les interesa ni le importa, pero a Dios si le importa, a Dios si le importa lo que estás pasando, a Dios si le importa lo que las leyes que están haciendo en tu contra, a Dios si le importa tu estatus migratorio, a Dios si le importa el futuro de tus hijos, a Dios si le importa las lágrimas que tú has derramado Dios sabe lo que se siente tener que dormir cuatro familias en una misma casa porque el sueldo no nos da para poder pagar una casa para nosotros solos Dios sabe y entiende y ve lo que es tener que dormir en un mueble de una sala porque no hay suficiente espacio para añadir a otra persona en la casa aún siendo de la misma familia de uno y tener uno que levantarse primero que todo el mundo para que la sala esté ordenada cuando el resto de la gente se levante, tú crees que Dios no ve nada de eso, pregúntaselo a Gar que lo que quería era morirse, pero el Dios del cielo le recordó a esa inmigrante tú no estás sola, yo estoy contigo, eso nosotros tenemos que entenderlo, eso tenemos que valorarlo, eso tenemos que recordarlo, que Dios a ni un solo inmigrante ni en la que Dios lo dejó, nunca lo está dejando y nunca lo dejará desamparado pero la ley viene la pregunta es que vamos a hacer ahora nosotros con todo esto pastor yo soy inmigrante, me está pasando esto, mire no sé qué voy a hacer, quiero compartirle el centro de la historia bíblica de esta mañana cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, un pueblo inmigrante lo saca de Egipto, lo libera con mano fuerte de Egipto le resuelve a todo su estatus migratorio en Egipto donde el pueblo solamente se aprovechaba de ellos le pagaba poco y los explotaba mucho lo mismo que pasa hoy en día ¿quiénes son los que hacen los trabajos más duros aquí en Estados Unidos? ¿los inmigrantes? ¿quiénes son los que recogen naranja y fresa y manzana? ¿los inmigrantes? ¿quiénes son los que hacen todos estos edificios bonitos del cual este país se siente orgulloso? ¿quién es que lo construye? los inmigrantes señores esa es una realidad y nos han usado por décadas solamente para explotarnos y luego darnos la patada y votarnos y siempre nos tienen solamente en stand-by que sí, que vamos a darle un beneficio que vamos a darle un TPS que vamos a darle un asilito y siempre nos tienen ahí dando vuelta, dando vuelta y dando vuelta y nosotros agarrados solamente de esa esperanza para un día poder tener algo eso mismo le pasó al pueblo de Israel durante 430 años 430 años donde le daban comida no era porque tenían el deseo de alimentarlo era para que no se murieran, para que siguieran haciendo ladrillos viviendo siempre de las migajas viviendo siempre de los dolores, del sufrimiento de las personas esa es una realidad que estamos nosotros enfrentando todos los días ahora, como inmigrante es mi deber yo no me considero político nunca he votado ni en mi país ni en este país tampoco así que puedo hablar con libertad porque no le perteneco a ningún grupo todos los partidos políticos han afectado al inmigrante todos yo no creo en ninguno yo creo en Dios y los políticos egipcios se aprovecharon del pueblo de Israel ahora mire esto dice el texto bíblico en Éxodo 14 que cuando Dios sacó al pueblo de Israel le dijo el Señor a Moisés óyeme dile al pueblo de Israel que den la vuelta y acampen y yo los voy a sacar dice el texto bíblico los voy a sacar con mano fuerte dice el texto dice el texto bíblico que el Señor dijo es más hasta voy a a endurecer el corazón de Faraón va a ser difícil esta batalla va a ser dura pero no se preocupen yo Jehová su Dios voy a estar con ustedes ustedes solamente confíen en mí y Dios sacó cumplió lo que prometió lo que Dios prometió fue los voy a sacar con mano fuerte los voy a liberar en el nombre del Señor y el Señor con mano fuerte sacó a su pueblo bendito sea el Dios del cielo ese mismo Dios que sacó al pueblo con mano fuerte es el mismo Dios que nos cuida y nos protege a nosotros es el mismo Dios que nos va a bendecir a nosotros es el mismo Dios que va a estar al lado de nosotros al Señor el Señor para protegerte no necesita una ley migratoria el Señor para protegerte lo que necesita es que tú confíes en Él el Señor para protegerte lo que necesita es que tú le entregues tu vida a Él el Señor lo que necesita para protegerte es que tú creas en las promesas que Él está haciendo y cuando Dios saca al pueblo con mano fuerte yo quiero que usted lea en el texto bíblico lo que dice dice el libro de Hechos en el capítulo 14 en el versículo 10 que cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Dios temieron en gran manera óigame bien es aquí yo le presento es normal sentir miedo cuando se promueve una ley migratoria o una ley anti-inmigrante como es en este caso es normal sentir miedo es normal sentir temor es normal sentir preocupación es normal sentir angustia es normal sentirse que y ahora para dónde voy a coger hacia dónde me voy a mover ya yo me había estabilizado aquí y muchísimos pensamientos le pasan a uno por la cabeza es normal ahora cuando Faraón se da cuenta que Dios liberó al pueblo y que Él se quedó escuche esto ahora qué lindo se oye y que Él se quedó sin mano de obra para construir las grandes estructuras que durante 430 años el pueblo de Israel levantó cuando Él se queda sin esa gente y que señores pero ven acá vamos a buscar esa gente otra vez y no para buscarlo para darle una ley migratoria es para buscarlo para seguirlo esclavizando escúcheme bien y ahora viene el Faraón y dice el texto bíblico que cuando el pueblo vio que Faraón venía para arriba de ellos mire con quién venía Faraón dice dice el texto que cuando Faraón vino con ellos el Faraón vino con todo su ejército dice el versículo 4 que vino con todo el ejército y dice que encerró allí o sea cubrió a todo el pueblo de Israel como diciéndole ustedes están atrapados ya ustedes no tienen ninguna salida y dice que el pueblo tuvo gran miedo y clamó a Jehová y esto para mí es importante esta frase y clamó el pueblo a Jehová cuando yo tengo una situación especialmente migratoria yo no tengo que clamarle a otra gente yo tengo que clamarle a Jehová porque el que me va a dar la sabiduría para tomar las decisiones correctas es el Dios Todopoderoso el que me va a dar la sabiduría para poder saber qué yo voy a hacer en este momento difícil es el Dios del cielo el que me va a dar la oportunidad de encontrar respuesta donde aparentemente solamente hay caos es el Dios que vive para siempre ahora mire la frase dice y el pueblo clamó a Jehová cuál fue el clamor del pueblo tenga cuidado con esto asegúrese de que en su momento de dificultad de que en su momento de crisis usted no se convierta exactamente en el pueblo de Dios y haga lo que hizo el pueblo en el versículo 11 y 12 mire cuál fue el clamor del pueblo no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto no es esto lo que te dijimos en Egipto diciendo diciéndote déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto tenga cuidado no utilice en su momento de dificultad no utilice la crisis para quejarse de Dios no utilice la crisis para venirle a a sacar en cara a Dios o culpar a Dios de la situación que estamos pasando Dios no tiene nada que ver con esta ley antimigratoria Dios lo que sí está no importa la ley que se promulgue Él está a favor de nosotros y quiero decirle familia si usted no ha leído el libro que estamos leyendo nosotros este año como iglesia bendita del séptimo día se llama el conflicto de los siglos si usted no es de nuestra denominación religiosa adventista búsquelo en Amazon y escriba el conflicto de los siglos y lea ese libro porque describe lo que va a pasar en los momentos finales en los momentos finales se van a promulgar leyes peores que las antimigrantes donde se va a atentar contra el aspecto religioso donde se nos va a obligar a adorar a otros dioses que no es el Dios verdadero otro día de reposo que no es el día de Dios esas leyes serán peores porque no es una ley solamente contra los inmigrantes una ley contra los inmigrantes y contra el Dios de ellos y si nosotros nos quejamos ahora cuando está esta ley que vamos a decir cuando lleguen las peores pregúntese es un momento si nosotros estamos preocupados y negando a Dios en este momento ahora que es solamente esta ley en un estado de los 50 estados de Estados Unidos imagínese cuando se promulgue una ley mundial que nos invite a adorar a otro Dios que no es al Dios verdadero que vamos a hacer como iglesia lo mismo que hizo el pueblo de Israel quejarse hay quejarse porque mira si el señor me trajo a este país para que me trajo para que yo pasara trabajo para que ahora me quieran deportar otra vez para mi país porque mis hijos son adolescentes tan grandes deje de quejarse y confíe en Dios faraón no tiene la última palabra la última palabra la tiene Jesucristo faraón nos puede meter miedo pero él no va a ganarnos la batalla porque esta pelea la pelea el Dios de la salvación cuando el pueblo comenzó a quejarse cuando el pueblo comenzó a lamentarse entonces Moisés le dijo al pueblo dice el versículo 13 no tengan miedo y estén firmes bendito sea Dios que habló a través de Moisés hermanos no tengamos miedo tenemos que estar firmes tenemos que informarnos claro tenemos que ampararnos con abogados si es necesario tenemos que ponernos como iglesia a cantar un cántico de liberación poner la iglesia a nivel de todo Estados Unidos no importa su denominación religiosa a orar porque hay miles de familias no necesariamente adventistas no necesariamente evangélicas no necesariamente pentecostales no necesariamente bautistas no necesariamente luteranas o que tengan otra preferencia religiosa o católica miles y millones de familias están siendo afectadas y nosotros como cristianos no podemos hacernos de la vista gorda oh no no pastor ustedes no pueden estar hablando de política esto no tiene nada que ver con política tiene que ver con nuestra gente y Dios defendió todo el tiempo a su gente Dios defendió todo el tiempo a sus hijos aún de las leyes aún en contra de las leyes injustas muchas de ellas eran políticas otras eran religiosas y el señor habló en contra de todo eso y nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados familia y luego y se los repito yo no soy político yo no soy de ningún partido nadie puede decir que he votado por ninguno de ellos y no voy a votar por ninguno yo voté por Jesucristo pero es injusto lo que miles de personas están pasando en este momento yo no estoy promoviendo desde que vinieron ilegalmente no no porque nosotros tampoco como iglesia apoyamos nada de eso pero permítame decirle no conocemos la historia por la cual ellos salieron de su país y cuando usted no conoce cállese la boca yo conozco muchas y son historias de terror son historias tristes son historias donde gente vio morir a su papá o a su mamá por una pandilla son gente que no están vendiendo droga en este país hay muchos que sí pero hay muchos que lo que están trabajando solamente para poder cubrir su renta para poderle dar un techo a sus hijos y un futuro y que no terminen como pandilleros o embarazadas a destiempo o vendiendo droga en una esquina y nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados y Moisés no se quedó callado cuando Faraón venía y le metió miedo al pueblo porque el pueblo lo primero que pensó fue me van a deportar otra vez me van a llevar como esclavo otra vez voy a volver al principio otra vez y Moisés le dijo no tengan miedo y estén firmes y dice el versículo 13 y yo quiero invitar a todo inmigrante que debería aprenderse este versículo hasta de memoria dice el versículo 13 y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis dice el verso 14 Jehová peleará por vosotros mala familia de Dios yo alabo y glorifico el nombre de Jesús porque Jehová peleará por nosotros ese Dios que nos ha cuidado ese Dios que nos ha protegido ese Dios que ha estado con nosotros en los momentos de dificultad ese Dios que ha estado con nosotros en los momentos de paz y de tranquilidad Él todavía pelea con nosotros Él todavía pelea por nosotros Él todavía nos defiende Él todavía se hace llamar nuestro abogado intercesor si estás cansado si estás agobiado si estás preocupado si estás lleno de temor y de miedo estas palabras de la Biblia deberían ser real para ti hoy Jehová peleará por vosotros si hay alguna persona inmigrante que me está escuchando en este momento quiero pedirte un favor es más si tienes un familiar que es inmigrante que no tiene todavía sus papeles cuadrados tienes que mandarle este texto bíblico el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 14 Jehová peleará por nosotros y ustedes quédense tranquilos si hay si hay alguien inmigrante que me esté escuchando ahora o que tiene un familiar inmigrante yo quisiera que nos solidariedemos con eso mismo nos unamos a ellos y pongamos esta frase Jehová peleará por nosotros olvídese lo que piense el mundo olvídese lo que diga la gente olvídese los acápites que tenga esa ley migratoria Jehová Olga Esparza peleará por nosotros no importa lo que diga la gente Tony Valenzuela Jehová peleará por nosotros Gerti Jehová peleará por ti Gregoria Jehová peleará por nosotros Jehová peleará por nosotros Nancy Jehová peleará por nosotros Chucho Jehová peleará por nosotros Jenny Morales Jehová peleará por nosotros y escúcheme familia quiero ser bien sincero con ustedes la razón por la cual hago este tema hoy no es porque estoy en contra de lo que está pasando solamente porque hay mucha gente que tiene su vida migratoria resuelta y se olvida del inmigrante que todavía no la tiene y se olvida que una vez nosotros también estuvimos ahí yo voy a defender al inmigrante con la ayuda de Jesús porque yo una vez también vine a este país Dios me dio la oportunidad de resolver mi estatus migratorio pero yo no puedo olvidarme de donde yo vine yo no puedo olvidarme que estuve 14 meses separado de mi familia y que hay familias que tienen años separados que ni siquiera han visto creer a sus hijos crecer a sus hijos yo sé lo que se siente por eso estoy con ustedes y lo seguiré estando yo sé lo difícil que es ser inmigrante en este país yo he estado predicando en iglesias y ayudando a los hermanitos a salir por detrás porque la policía estaba en el frente de la iglesia y no los voy a dejar solos y les recordaré toda mi vida que el Dios que no dejó solo al pueblo de Israel no te va a dejar solo a ti no importa lo que diga la gente Jehová peleará por ti no importa cuánto miedo hay en tu corazón Jehová peleará por ti no importa cuánta tristeza y cuánta angustia y cuánta preocupación de que no sabes dónde vas a estar mañana Jehová peleará por ti y te va a decir lo mismo que le dijo a Jacob no te dejaré hasta que yo haga tu sueño una realidad Jehová peleará por nosotros y yo quiero hacer una oración muy especial ahora pareciera una oración rara pero creo que es una oración necesaria hay gente de diferentes partes del mundo que están viendo el tema o lo van a ver después yo quiero hoy y el día de mañana pasar todo el día estas 48 horas orando solamente por alguien que no tiene sus documentos legales aún y que va a ser afectado por esta ley anti-inmigrante yo no te voy a pedir que ponga su nombre completo son pon solamente su primer nombre su primer nombre pon solamente no ponga ni apellido ni segundo nombre solamente pon su primer nombre y durante estas 48 horas yo voy a estar orando por usted si nadie más lo hace cuenta con la mía que yo estoy seguro que vamos a hacer miles que vamos a orar por eso porque no lo voy a hacer yo sino también que voy a invitar a todo el que está viendo esta transmisión y la va a ver después vamos a unirnos en oración por esta gente yo he estado recibiendo decenas de llamadas de gente de pastores Hernando que vamos a hacer habla con la abogada a ver si ella puede hacer algún programa adicional con nosotros esto no es vida señores no me importa que me digan político no me importa que me digan lo que le dé la gana esto no es justo para nosotros los inmigrantes Jehová peleará por nosotros gracias por todos los nombres que están colocando esos nombres tienen una historia esos nombres tienen un sufrimiento esos nombres tienen un familiar esos nombres tienen un hijo tienen una hija tienen un sueño que se ha convertido en este momento en una pesadilla y yo quiero invitar a nuestros pastores adventistas yo quiero invitar a nuestros hermanos adventistas con papeles o sin papeles con estatus o sin estatus que oremos por esta gente y únase conmigo en estas 48 horas a orar por esta gente a orar por este país incluyendo al gobernador de la Florida porque nosotros no somos rencorosos nosotros oramos por todos aún por aquellos que están haciendo leyes en contra de nosotros los inmigrantes y que estas 48 horas sean 48 horas de conexión si no eres adventista y eres de otra preferencia religiosa únete con nosotros si tienes un tío un primo un amigo un sobrino un compañero de escuela de universidad que es inmigrante incluyelo aquí también que nosotros también queremos orar por ellos aunque no sean de nuestra denominación religiosa este es el momento de unirnos este es el momento de clamar no de quejarnos no de desesperarnos no de burlarnos del inmigrante es el momento de orar por ellos por familias completas para que el todopoderoso tenga misericordia de ellos para que el todopoderoso los cuide y los proteja y para que el todopoderoso también los bendiga la historia termina diciendo que Dios liberó a su pueblo Dios eliminó a todo el ejército de Faraón y Dios en medio de esta tragedia la va a convertir en una gran bendición como no sé pero yo confío en él y el texto bíblico termina diciendo que el Señor salvó a su pueblo le dio bendición a su pueblo y vio Israel dice el verso 31 de Éxodo 14 aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo es hora de creer no de quejarnos es hora de confiar es hora de unirnos es hora de ponernos en el zapato del inmigrante y llevarle esperanza en el nombre de Jesús que nuestros sermones en nuestros púlpitos sean para darle esperanza a este sector que está siendo afectado en cualquier parte del mundo hay muchos inmigrantes en otros países también que están siendo tirándose a las aguas del Pacífico del Atlántico del Caribe buscando esperanza unámonos en ayuno en oración en ruego en clamor para que Dios tenga misericordia de todos oramos querido Dios y Padre amado Dios de los inmigrantes también en esta hora Padre eterno reclamamos de ti tu protección reclamamos de ti tu cuidado reclamamos de ti tu bendición y que por encima de las crisis y dificultades que estamos enfrentando en este momento especialmente los inmigrantes de países de todas partes del mundo que tu palabra hoy sea real en ellos que tú puedas pelear por ellos que tú puedas defenderlo a ellos que tú puedas cuidar de ellos que tú puedas bendecirlos a ellos por eso Padre eterno en esta hora que tu mano poderosa se pueda mostrar en sus corazones y que al abrir tu palabra podamos también llevar la esperanza a cada uno de ellos tú eres el Dios de todos de los que tienen papeles como de los que no los tienen tú eres el que protege a los que están estables migratoriamente y también a los que no lo están tú eres el Dios de aquellos que están sentados en el solazo en las fronteras de este país reclamando una migaja de bendición tú eres el Dios de aquellos que vienen cruzando Señor poniéndose en las manos de coyotes que muchos de ellos son solamente negociantes y no tienen corazón y hasta abusan de nuestras niñas protégelos Jesús y permite Padre eterno que la razón por la cual salieron ese momento de desesperación que los obligó a salir ellos no queden sin tu protección gracias Jesús porque hoy nosotros también nos convertimos en inmigrantes y nos ponemos en sus zapatos reclamando por ellos pidiendo en sus nombres y pidiendo de ti oh Dios que tengas misericordia una vez más de cada uno de ellos en África en Asia en Europa en Interamérica en Norteamérica en el Caribe que tu mano poderosa pueda cuidarlos pueda protegerlos y pueda bendecirlos en el nombre de Jesús Amén y Amén Amada familia gracias por compartir conmigo hoy no quiero cerrar sin antes recordarle que el texto bíblico de estos de estas 48 horas es el libro de Éxodo capítulo 14 verso 14 Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos que el Dios del cielo sea tu bendición que podamos bendecir a cada inmigrante usemos en todos los posts que pongamos en estos días pongamos el hashtag yo también soy inmigrante y vamos en muestra de apoyo a defender a nuestros amigos a nuestros hermanos no importa su color y su nación ellos también son hijos de Dios que Jehová nos bendiga y nos guarde que Jehová hoy haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia que hoy Jehová alce sobre cada uno de nosotros su rostro y ponga en nosotros siempre ponga en nosotros su paz yo también soy inmigrante que Dios les bendiga que Dios les bendiga un tome que Dios los bendiga muchas gracias eu que Dios les bendiga se quita